Tu amor es como agua que cae del cielo Como sembrarle ángeles al corazón Besar tus labios es sentir que da hasta un sueño Es como recibir un aplauso de Dios Y encontré la bendición cuando tu boca me besó Ese día que llegaste a mí, todo mi ser se enamoró Enamorados, eternamente enamorados Desesperados por besarnos, eternamente ilusionados Enamorados, nunca me sueltes de las manos Que Dios nos quiere enamorados Y quiero estar siempre a tu lado Te necesito más de lo que quieres Te quiero más de lo que se puede querer Tus besos son la fábrica de mis latidos Tú eres todo lo que desde niño soñé Enamorados, eternamente enamorados Desesperados por besarnos, eternamente enamorados Una mirada cambia la vida Y para siempre tú me cambiaste Eres mi aire, eres mi ángel Por eso siempre voy a adorarte Enamorados, eternamente enamorados Nunca te sueltes de mis manos Que Dios nos quiere enamorados Enamorados, eternamente enamorados ¿Por qué te amo? Porque te amo